Quienes están en contra de la ley son ellos, y nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones y no vamos a entrar en la escalada del conflicto. Muy por el contrario, siempre vamos a buscar la paz, no vamos a entrar en provocaciones. Y ayer vimos, una vez más, porque ya van varias de estas, como un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que además no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. O sea, nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y además es nuestra responsabilidad con todos los vecinos. Obviamente apelamos el fallo, vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones. Mucho menos una de las más importantes para la ciudad, que es el cuidado de la seguridad. O sea, no lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad con todos los que viven, trabajan y nos visitan en la ciudad. Tenemos la responsabilidad, pero además tenemos la autonomía que nos da la Constitución para decidir sobre los destinos de la ciudad. O sea, no nos vamos a correr de nuestra obligación de cuidar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.